La adoración eucarística perpetua cumple 10 años en el centro de la ciudad de Valencia. La parroquia de San Martín Obispo acoge la capilla que fue inaugurada en 2012 y que ha permanecido abierta de forma ininterrumpida desde entonces, excepto durante el estado de alarma declarado con motivo de la pandemia por el COVID-19. El décimo aniversario fue celebrado con una eucaristía solemne presidida por el cardenal cañizares en la catedral, desde donde salió una solemne procesión con el Santísimo hasta la capilla de la parroquia. La capilla de adoración eucarística perpetua de Valencia fue la primera que se abrió en la diócesis. En la actualidad cuenta con 400 adoradores voluntarios, algunos de ellos inscritos desde los comienzos, siendo así un ejemplo de dedicación y fidelidad. La adoración permanece abierta de forma ininterrumpida las 24 horas del día todos los días del año y los adoradores se organizan en turnos de una hora, bien por la mañana, por la tarde, noche o madrugada. Desde la organización se anima a todas las personas interesadas en colaborar a ponerse en contacto tanto con la capilla de Valencia como con cualquiera de las ocho capillas de adoración perpetua que permanecen abiertas en nuestra diócesis.